...trabajando desde la casa, el home office, que bueno, estamos implementándolo mucho ahora, la virtualidad, todo esto, bueno, la verdad que nos tiene como constantemente activos y bueno, es algo que se viene, ¿no? Y al cual nos vamos adaptando. De a poco nosotros trabajamos mucho en la agencia territorial con la virtualidad, así que... Le recordamos a la gente que Verónica fue diputada nacional y que trabajaste en el Ministerio de Ecología, recordamos. Muchos años, trabajé en el Ministerio de Ecología, trabajé también en el municipio de San Pedro, soy de San Pedrín, así que también trabajé ahí, pero sí trabajé como jefa de Jurico, de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, que en ese momento dependía de Hacienda. Luego me convocaron para ser directora general de Jurico en el Ministerio de Ecología, estuve cinco años como directora general y bueno, sí, después tuve a cargo con el Ministerio dos años y ahí me tocó representar a la provincia de Misiones en el bloque del Frente de la Concordia de Misioneros, en el Congreso Nacional. Fue una experiencia buena y con mucha, mucha responsabilidad, unos tiempos difíciles. Estuve dos años y bueno, ahora estoy al frente de la agencia territorial Posadas, que depende del Ministerio de Trabajo de Nación. Que si bien es un cargo nacional, sos funcionario nacional, pero con todo esto que contaste tenés un recontra vínculo con la provincia de Misiones. Sí, por supuesto, lo que siempre digo fue gestión de nuestro espacio político que esté ahí, así que bueno, todas las cuestiones territoriales las articulamos permanentemente con el gobernador, con los diputados, con los organismos de la provincia, estamos constantemente comunicados y viendo cómo articulamos la bajada territorial y sobre todo nosotros lo que hacemos es impulsar y aportar todas las herramientas que tenemos para la gestión de los municipios, la de los gobiernos locales. Justamente tuvimos el viernes el primer encuentro nacional de gobiernos locales, tuvieron presente más de 300 intendentes, 700 municipios de la Argentina, y bueno, después estuvimos nosotros los de la Agencia Territorial y participaron los intendentes de la provincia de Misiones que cuentan con sus oficinas de empleo, que después si querés también hablamos. Y bueno, ahí justamente el Ministro Moroni estuvo presente con el subsecretario de Articulación Territorial, del cual depende la agencia directamente, y este subsecretario depende de Moroni. Él decía, bueno, que era importante todo el tema de la capacitación, de las pasantías, de la formación de los jóvenes, también, bueno, nosotros podemos abarcar otra población, pero siempre teniendo presente hacia dónde apunta la región con el empleo, con la empleabilidad, con el trabajo. No hacerlo de una manera, por ahí nos piden formación o cursos de formación profesional que no está muy relacionado después con las posibilidades de inserción laboral. En Misiones, por ejemplo. No definir desde una oficina en Buenos Aires en qué tienen que ser capacitados los chicos de Misiones. Por eso, hay una grilla de cosas que está a disposición de las oficinas de empleo, pero nosotros la podemos modificar eso, podemos plantear otras necesidades. Además, ayer estuve en Oberá, y bueno, ahí la oficina de empleo funciona muy bien, ha tenido a lo largo de todo este año 4.000 entrevistas, y realmente están siempre abocados a todas las prestaciones que se bajan desde el Ministerio de Trabajo. Y estuvimos ahí y me decían, pero necesitamos incluir otro tipo de oficios y de actividades dentro de las entrevistas que hacemos que no están contempladas. Bueno, esas son cosas que nosotros realmente la planteamos y hay una puerta y hay apertura y espacio para discusión con los coordinadores de Nación, con los directores de Nación. La verdad que sí, nos escuchan mucho. Y bueno, ahí vamos planteando también, empujando varias cosas que por ahí estuvieron paradas los últimos años, por una cuestión, bueno, que no había prácticamente prestaciones en relación a la política de trabajo de la Nación. Entonces, volvemos a retomar algunas cosas que tuvieron paradas y bueno, estamos ahí tratando después de llevarlo o de implementarlo y realmente recibimos, son bien recepcionadas, ¿no? Desde la Nación, desde distintas secretarías también, la Secretaría de Empleo, Trabajo. Y bueno, vamos trabajando así de manera realmente articulada entre el municipio, la provincia, la Nación, para, yo creo que es la mejor manera de dar una buena respuesta a la necesidad de los misioneros. Claro. No son todos los municipios, Verónica, los que tienen oficinas de empleo. Por ejemplo, tenemos 77 municipios, si bien dos son muy nuevos, ¿no? Uno novísimo que es el de Salto Encantado, otro que tiene dos años y pico, el de Pozo Azul, pero después había 75 que tenía muchos años y sin embargo, ¿hay cuántas oficinas? 30 nada más. Hay 30 oficinas de empleo, ¿sí? Actualmente y bueno, estamos ahora con también, con conversaciones con el gobernador y a solicitud, algunos intendentes viendo de crear oficinas. El tema es que también nosotros tenemos siempre presente el presupuesto. Claro, por supuesto. El presupuesto con el que se estaba manejando era 2019, ahora hubo un poco más, ¿no es cierto? Hubo un refuerzo, pero bueno, siempre sin crear falsas expectativas realmente, ¿no? Podemos salir a promocionar hoy la apertura de muchas oficinas de empleo, pero sí vamos conversando con los distintos intendentes como para en el momento que se pueda, sí, ir ya llegando ya, ir llegando ya a más municipios. De todos modos, cubrimos aproximadamente el 80% de la población misionera con estas oficinas de empleo existentes y bueno, creo que es un, la verdad que es un apoyo a la economía del municipio, a la economía local, que bueno, a su vez, esto después tiene también, se refleja en la economía de la provincia, ¿no? Y bueno, nosotros, como te decía, ponemos a disposición de los intendentes de la provincia todas las herramientas que tenemos, con las que trabajamos desde la agencia territorial. Hoy estamos trabajando mucho con el programa de empleo independiente, que bueno, se trata de cursos de gestión empresarial durante tres meses, son cupos de 30, bueno, hay municipios que lo que hicimos fue juntarlos porque por ahí no llegaban a los 30, entonces llegamos a más municipios también con esta respuesta, como hoy es virtual, ese curso se puede dar desde la virtualidad, entonces pueden estar tres municipios presentes haciendo el curso de gestión empresarial y por tres meses reciben un beneficio económico de Nación mientras hacen este curso, luego ellos elaboran su proyecto, lo presentan, nosotros lo evaluamos desde la agencia territorial, si son aprobados, reciben también un beneficio económico. Para arrancar. Sí, sí, de 63.900 pesos. Es para emprendedores, básicamente. Es para emprendedores que tienen ya su emprendimiento funcionando o que quieren iniciar. El otro día, por ejemplo, estábamos evaluando uno, que eran unos hermanos que tienen una peluquería, se dedican a toda la parte de la peluquería de la mujer y ahora lo estaban queriendo ampliar hacia prestaciones para el hombre. Claro. Bueno, eso lo estuvimos viendo y la verdad que a ellos, con eso pueden comprar varias de sus herramientas de trabajo y después por seis meses más, otra vez una bonificación económica y a los dos años pueden pedir otra vez una bonificación económica que es la mitad, más o menos, de los 63.900 pesos y que también se considera si ha incorporado o no a otras personas a su emprendimiento. ¿Es dinero que tienen que devolver o no? No, no, son como subsidio, no tienen que devolver. Es ayudarlos a arrancar, básicamente. Ayudarlos a arrancar y realmente nosotros los inspeccionamos, tienen tutores para ver cómo en qué... Que utilicen bien el dinero. Claro, exactamente, en qué invierten primero. Realmente es un trabajo importante que se hace desde la agencia y desde las oficinas de empleo, porque siempre digo que las oficinas de empleo son nuestras puertas de demanda, ¿no? A través de ellas nosotros sabemos cuántos PEI vamos a poder iniciar, cuántos entrenamientos vamos a tener. Nosotros lo que hacemos es, por supuesto, capacitarlos, acompañarlos y después también nosotros damos la factibilidad o no al proyecto, lo elevamos y bueno, prueban en nación. ¿Y de qué son los proyectos habitualmente? Y por lo general ahora, esto, peluquería, panadería, nosotros estamos incentivando que también se incorpore todo lo que tenga que ver con la economía del conocimiento, considerando la política de la provincia de Misiones. Bueno, y a eso estamos apuntando también con todo lo que es formación profesional. Estamos trabajando con los municipios en el armado de propuestas de formación profesional y también con una institución y queriendo incorporar, ¿no? Dejar de lado los oficios tradicionales porque se van a seguir necesitando, ¿no es cierto? Pero ir incorporando ya otro tipo de formación. Por ejemplo, todas las que da el Polotic, cargarlas, ¿no es cierto?, a un programa. Bueno, estamos trabajando y siempre, desde la virtualidad, como digo, bueno, compartimos todos los avances con Nación y son formularios, un montón de formularios que hay que completar. Y bueno, una vez que se completan todos esos formularios, entran todo un circuito, ¿no?, en el cual se aprueban. Pero realmente lo que hicimos fue hablar con cada uno de los intendentes y plantearle esto, ¿no?, de que consideren hacia dónde va apuntando nuestra provincia. Y la verdad que un montón de intendentes están haciendo muchas cosas en relación a eso. No les fuimos a contar nada nuevo porque aparte se ha difundido y se comunica permanentemente muy bien. Y bueno, hay algunos municipios que están apuntando a parques industriales con esta mirada también. Así que la verdad que yo veo que, como siempre decimos y hablábamos con Silvana Jiménez, la Ministra de Trabajo, ¿no?, una única visión y una única política de empleo de la provincia para, bueno, que podamos así realmente entre todos después poder tener una mejor calidad, ¿no es cierto?, de vida, poder brindarle a los misioneros con toda esta herramienta donde tenemos una mejor calidad de vida. Verónica, hay un programa, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Entrenamiento para el Trabajo, ese que hace que los jóvenes puedan acceder a una especie de pasantía por unos meses, después si andan bien se extiende por otros meses, después ya las empresas se hacen cargo de ese joven, digamos. Sí, realmente ese programa es muy importante, sobre todo en estos momentos por los que estamos atravesando, sí, se llama Entrenamiento para el Trabajo, también le decimos pasantía, y bueno, a través del programa Joven con Más y Mejor Trabajo, también con el Promover, porque el programa Joven va de los 18 a los 24 años, y el Promover no considera la edad, si el Promover es para personas que tengan alguna discapacidad, que puedan desarrollar alguna tarea laboral, que el otro día estuvimos compartiendo una linda experiencia, después si querés te cuento, no verá. Y bueno, la verdad que son estos, los chicos que acceden a los entrenamientos, son jóvenes o personas que han tenido algún tipo de, que han pasado por alguno de los cursos que se dan desde las oficinas de empleo, tenemos el curso de Introducción al Trabajo, Empleabilidad, Club de Empleo Joven, y bueno, después tienen la posibilidad, a pedido de diferentes empresas, de ingresar a hacer una pasantía. Las pasantías iban de 3 a 6 meses, hoy tenemos la limitación de que son 3 meses, por un mes nos habían puesto un cupo de 50 para toda la provincia, ahora ese cupo no existe más, porque nosotros prácticamente estamos aprobando un promedio de 200 personas que ingresan a entrenamiento. Pero en lo que vamos del año, aprobamos 700 proyectos y hay 1.085 personas incorporadas en lo que va del año a entrenamiento. La verdad que es un beneficio tanto para la empresa como para aquel que está desarrollando este entrenamiento. O sea, el joven recibe una especie de salario durante ese tiempo por parte del Estado Nacional. Sí, sí, es una bonificación que va de 3.600 pesos a 7.500, que considera si es una empresa chica, mediana, por eso varía el monto. Y bueno, el empresario lo que tiene que hacer es contratar un seguro de accidente personal y de salud, que es alrededor de 1.000 pesos por persona. Y bueno, como decía, la verdad que beneficia a ambos actores en esta prestación de trabajo. Y también lo que vos bien decías, después tienen posibilidad de insertarse laboralmente ya dentro de la empresa. Visitamos a varios empresarios que tienen a jóvenes dentro de sus emprendimientos y la verdad que manifiestan su satisfacción con el desarrollo, porque también hay un seguimiento en cómo desarrollan la actividad dentro de la empresa desde la oficina. Las oficinas, algunas tienen los relacionistas empresariales, como le llamamos nosotros, que es muy importante y es quien constantemente está comunicado si hay algún problema con alguien, si alguien, la verdad, llega tarde muchos días o, bueno, se habla con esta persona. Estamos constantemente asistiéndolos, ¿no? Y trabajando en conjunto. Y bueno, después, si pueden incorporarse también, está el pil empalme, que era por 24 meses, pero bueno, ahora está reducido a 3 meses también, pero con posibilidades de que otra vez se extienda. Eso se está discutiendo, que tiene que ver todo con esto que te decía del presupuesto. O sea, si el empresario dice, bueno, este joven, después de cuántos meses de pasantía, me dijiste ahora. Y ahora son 3. Después de 3 meses de pasantía, dice, la verdad que me sirve, me gusta cómo trabaja, lo contrato. Durante 3 meses más, ¿el Estado aporta un dinero? Aporta. Aporta un porcentaje del salario que debería percibir conforme al convenio colectivo de trabajo. Y lo otro aporta a la empresa. Y con eso han entrado a trabajar un montón de jóvenes. Sí, muchos. Esta es una empresa, por ejemplo. Acá tenemos compañeros que han entrado así. Sí, 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 sí. Y bueno, que siempre hemos trabajado muy bien. Y sí, hay muchas empresas misioneras. No tenemos por ahí la cantidad que solían tener años anteriores, pero también por esta cuestión de la pandemia por la que estamos atravesando, ya que había algunas actividades que no estaban autorizadas. Entonces, por más que acá sí, nosotros presentábamos y en Nación no. Hoy prácticamente está autorizado todo, pero en un principio tuvimos como ciertas restricciones a aprobar ciertas actividades. Bueno, además de ese, que es Pasantía, Entrenamiento para el Trabajo, así se llama realmente. Sí, 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 sí. El otro que me dijiste. PEI, Programa de Empleo Independiente. Que es para los emprendedores. Sí, después tenemos Formación Profesional. ¿Ese cómo es? Y bueno, la Formación Profesional estamos todavía no, en este momento no estamos implementando, pero sí estamos formulando todas las presentaciones y los proyectos. y son capacitaciones de diferentes oficios durante seis meses. También perciben un dinero, todos los que hacen por mes, esta formación profesional. Y realmente es interesante porque, bueno, nosotros lo que tratamos es de que se cumplan todos los pasos. A veces, por ejemplo, no se puede cumplir este porque esa línea todavía no la estamos implementando, pero estamos haciendo todo lo posible para poder implementarla cuanto antes y para que ahí recién accedan al entrenamiento. Y bueno, después tenemos los cursos de Introducción al Trabajo, que la están dictando las oficinas, o sea, las mismas oficinas la están financiando, o sea, el capacitador y demás, que, bueno, son cuestiones que te ayudan a formar tu perfil laboral. Bueno, eso también es muy interesante y nosotros estamos esperando que nos confirmen metas desde Nación para poder incorporar a más joven dentro del programa, joven con más y mejor trabajo en la provincia de Misiones. ¿Todo esto siempre se canaliza a través de las oficinas de empleo? Las oficinas de empleo son nuestras puertas de demanda. ¿Cada municipio? Cada municipio. ¿Dónde la tenga, digamos? Dónde la tenga, exactamente. Nosotros siempre, por eso nuestra relación con los municipios es permanente. Y bueno, también nosotros estamos brindando capacitación con todo el equipo de Nación de manera permanente también al equipo de las oficinas de empleo, los coordinadores. Por eso por ahí cuando algún coordinador nos cambia, nosotros nos da mucha pena porque se hizo mucho trabajo en capacitarlo, pero bueno, justamente por ahí lo necesitan en otro área del municipio, pero también ya tiene esa visión y no es muy útil a la oficina de empleo. Y bueno, así estamos, la verdad que estamos trabajando de manera articulada, observando que hay municipios, por ejemplo, Iguazú, en los que estamos trabajando mucho con algunos proyectos, ya en mirada hacia febrero, marzo, porque bueno, como te digo, lleva todo su proceso de armado. Y bueno, nosotros lo que queremos es llegar a todos los municipios con algo de prestaciones. Que no se quede todo acá en posada, si bien acá hay mucha demanda y estamos presentes. Y es la oficina que más rápido se creó y que tiene más trayectoria, digamos. Sí, sí, el Dorado fue la primera que se creó, pero sí, sí, el Dorado, Oberá, Posadas, son las oficinas, Aristóbulo del Valle también, que tienen mucho trabajo, mucho capital de trabajo. Y bueno, la verdad que lo venimos articulando bien. Ya estuvimos también reunidos con el interventor de Salto Encantado, porque todas las demandas de Salto Encantado se canalizan a través de la, se canalizaban, ¿no?, a través de la oficina de empleo de Aristóbulo del Valle. Bueno, ahora habrá que separar, pero ellos, bueno, están en una etapa todavía de armar toda su coordinación, su administración, pero bueno, estaban interesados en saber cómo trabajamos, de qué manera ejecutamos las políticas públicas del Ministerio de Trabajo. Y también, bueno, ahora empezamos a trabajar con todo lo relativo a los ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, esto de las metas al 2030, que bueno, son 17 objetivos, estuvimos ya en una reunión con Victoria Tolosa Paz, que está en el Consejo Social de la Nación, estuvo también el Ministro Morón y el subsecretario, y lo que decía es que nosotros realmente, desde la Agencia Territorial y las oficinas de empleo, somos promotores de los ODS y quizás no lo hacemos de manera consciente, porque todo lo que se hace desde las oficinas y desde la agencia es totalmente medible para después cuando se quiera ver qué de esas metas cumplió y qué no la Argentina. Así que también siempre digo, la Oficina de Empleo no solamente trabaja con las políticas públicas de trabajo, sino que está permanentemente asistiendo al ANSES en los lugares donde no hay ANSES, permanentemente asistiendo a los bancos. Por ejemplo, Aristóbulo del Valle habló, la coordinadora, con los gerentes y le dijo, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a ayudar a sacarse el turno porque a veces no saben, no pueden, no tienen las herramientas para sacarse el turno. Entonces también están ahí facilitándole a la comunidad la accesibilidad a los servicios hoy, ¿no? Hoy que a veces se complica un poquito con las cuestiones de la virtualidad. Por supuesto. Y el distanciamiento social y demás. Y veremos cuando todo esto pase, digo, de las restricciones, de los cursos presenciales y demás, seguramente se va a poder aplicar de vuelta como se aplicaba toda esa formación de oficios. Claro, nosotros en algunas oficinas de empleo tenemos las salas informáticas, en otras ahora se van a crear, eso te quería contar que se ha anunciado el fortalecimiento de las oficinas de empleo, se ha hecho un relevamiento, un trabajo muy preciso y serio en relación a qué necesita cada oficina de empleo reforzar en la provincia. Así que bueno, ahí vamos a estar también. ¿Con presupuesto nacional? Con presupuesto nacional, apoyados del Banco Mundial y demás. Bueno, sí va a estar, por ejemplo, se va a fortalecer toda la sala informática de posadas, a Oberace le va a dar una sala informática. Y bueno, eso permite después que más jóvenes al mismo momento puedan hacer ciertos cursos, ¿no? La última que te hago, ¿a las oficinas de empleo se pueden acercar solo los jóvenes o la gente de otras edades también? No, se pueden acercar la población en general y bueno, ahí le van a asesorar qué tenemos a disposición. De todos modos, siempre se acercan y dejan los currículum, por ejemplo, y se convierte como en una bolsa de... Y base de datos también. Y base de datos. Entonces después las empresas piden a las oficinas de empleo el perfil, ¿no es cierto? Cuando necesitan algún perfil para su empresa piden a las oficinas de empleo. Entonces ellos ya tienen, como decías vos, esa base de datos. Le comunica a la empresa y por lo general suelen tomar personas que están dentro de la base de datos de la oficina porque ya han tenido su formación o han participado en entrenamiento.